DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA. Una palabra nueva cada día. Hoy veremos RAPORT. El RAPORT es una habilidad terapéutica en donde el psicólogo tiene una relación cordial con el paciente, caracterizada por la empatía, el entendimiento, la aceptación, la simpatía y el apoyo hacia los problemas o trastornos específicos que tenga el paciente. Se ha considerado que esta habilidad ayuda en el proceso terapéutico, ya que tener una relación de cordialidad y entendimiento entre los pares facilita el trabajo, la escucha y las metas terapéuticas que se establezcan en el proceso. Aprende más palabras utilizadas en psicología en nuestro próximo capítulo.